Madre mía, tío. No he visto un tío más lento que mi colega, macho. Tipo, como... me he ido esperando para que me venga a buscar. Y nada, cuando quiera ya vendrá. Me da mal que es día de fiesta, que si no... A la mierda. A la mierda al día. Ya son las 11, tío. Las 11... Tienes que tener miedo entre la disto. Con la disto... Hoy llegamos a las 12. Y comeremos a las 4, tío. ¿Estás loco? ¿Estás loco? No. Enrique, hasta luego. Hasta luego. Que me voy a correr, bicho. Que me voy a correr. Cabrón. Eh. No me muerdas. No me muerdas. Bueno, ya estamos en lento. Ya me tiene, tío. Me está llevando aquí hacia el destino que es Ciurana, Pantano. Saludos a Bernat. Vamos allá. Qué tío más lento en él. Y encima me trae unos temazos. Lento, corriendo y lento... Canal Latino. Sí, eso. Uhhh. Uhhh. Que está ahí. Pam, pum. Subiendo al destino. Los coches guapos tienen que tener un buen piloto, tío. Porque si no... Ya los Mercedes me los como. Yo corriendo ya me los peto. La clave de tener un buen coche es ser el buen piloto. Si no... Ya puedes tener un Ferrari que sea siendo un pringao igual. Lo que cuenta es la percha. La percha, loco. Ataca, ataca, Bernat. Vetele aquí... Me ataque. Te da miedo, tío. Te da miedo, loco. Te da miedo, tío. Vamos. Fuerte, fuerte con ello. Duro. Bernat, tío. ¿Qué diría tu madre? Si te viera meando aquí. Nada. Que no vale. ¿Qué diría, tío? Sería enfadada. Sería decepcionada solamente. ¿O no? Sería tirar mierda, ¿no? ¿Eh? Sería tirar mierda. Ahí está, tío. Tú lo has dicho. Hoy bien calentitos. A poner un entreno de hora y cuarto. Y para no pasar el frío, pues... Vamos así, abrigaditos. Porque hace un aire que flipas. Cuálgame. Ya se empezó, tío. Que iba rápido. Que bonito. Este gato sí que vive bien. Aquí en Surana. Currucao. Mira su mierda ahí. Anda, se está pegando un truño. ¡Hijoputa! Con razón se estaba quedando ahí con nosotros. ¡Nos ha engañado! ¡Nos ha engañado el tío! ¡Hijoputa! A mí me sale un fotón, en verdad. Bueno, las vistas no salen nada mal tampoco. La foto buena es ahí. La del postureo es ahí, tío. Típico! Cómo. Mirada lo llevada. Las vistas. Bien. Grabé su espacio. Cómo. ¡Suscríbete al canal! A comer, a llenar el buche, que yo tengo hambre, por fuerza, y tengo que incrementar estos kilos, que 67 en navidad... 67 kilos en navidad, tío. Navidad, tío. Finete, como espinete. Tengo que depilar, tío. Un poco de cremita, para que se vayan las penas. Un poco de caramelo. Pues para casa comer, como he dicho antes, y en estos días haré una review de las zapatillas, que ya las he trillado un poco. Ya llevan unos 125 kilómetros, y ya ha tocado un poco de review. Entonces, para los suscritos y visualizadores de mi canal, os lo dejaré en los próximos días como sorpresa de navidad. Será de mi regalo para que las compréis. Pues nada. Verna, di adiós, tío. Arrivederci. Arrivederci, bambinos. Y bambinas. ¡Gracias! ¡Gracias!